Estaba en aquel lado de allá, en el semáforo allá. Cuando volteé a ver, el hombre ya estaba tirado ahí. ¿Por qué? Porque el carro blanco de Paila que está allá, lo levantó. ¿Por qué? Por pasarse el semáforo. Y esas cosas no se hacen, hermano. ¿Por qué? El semáforo estaba en rojo. El semáforo acababa de cambiarse en rojo. Y por pasar, hizo algo injusto, ¿me entiendes? Algo que se puede remediar, que puede uno hacer las cosas. Nada cuesta parquearse y esperar a que la gente pase. El hombre estaba pidiendo sus centavitos tal vez para comer algo o para llevarle de comer a sus hijos. Y le pagan ese golpe. ¿Cómo se va a mantener el hombre hoy? Fuerte impacto. Tiene varios golpes en la cabeza. No se puede ni levantar de ahí, no se puede mover. Lamentable lo que pasa en nuestro país. Lamentable lo que pasa en nuestro país. Es lamentablemente, pucha, ¿cómo pueden ocurrir estas clases de cosas? Lamentable lo que pasa en nuestro país. 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 Lamentable lo que pasa en nuestro país.